Escucha con frecuencia estas afirmaciones y permite que reemplacen pensamientos limitantes y de escasez que puedas tener sobre el dinero, abundancia y finanzas. Recuerda que tú puedes elegir los pensamientos que quieres en tu mente. Cuando pase un pensamiento limitante, recuerda la ley de los tres segundos. Reemplazarlo con un pensamiento positivo antes de que tenga efecto en tu cuerpo y en tus emociones. Elige pensamientos que te llenen de esperanza, de valor, optimismo y alegría. Soy una persona abundante y financieramente independiente. Estoy dispuesto a recibir todo lo bueno y toda la abundancia que hay para mí. Soy un ser ilimitado en un universo ilimitado. El dinero es energía y hay más que suficiente para mí y para todos los demás. Atraigo dinero como un imán y el dinero llega a mí bendiciendo mi vida, la de mi familia y la de los que están necesitados. Veo con alegría toda la abundancia que hay a mi alrededor. Y estoy dentro de su flujo como agua en un río. Soy feliz recibiendo y dando libremente a otros porque sé que siempre hay más. Siempre he tenido más que suficiente. Sé que las cosas me salen siempre bien. Soy afortunado por reconocer la prosperidad a mi alrededor. Agradezco todo lo que tengo y expreso gratitud por ello. El dinero me ayuda a hacer el bien. Siempre tengo más de lo que necesito. Estoy dispuesto a triunfar ahora. Merezco ser próspero y feliz. Soy abundante en todos los aspectos. La riqueza fluye a mi vida ahora. Mi vida está llena de alegría. Hacer dinero es divertido. Yo merezco una vida plena y feliz. Tengo confianza en mis habilidades de crear dinero. Los sueños se pueden hacer realidad. Convierto las ideas en realidades. Yo soy el creador de la abundancia en mi vida. Y ahora elijo crearla fácilmente. Me encanta ayudar a las personas. Siempre tengo nuevas ideas para hacer dinero. A la gente le encanta ayudarme. El dinero es bueno. Reconozco las oportunidades a mi alrededor. El dinero me da libertad. Yo soy alguien importante, valioso y maravilloso. Atraigo el dinero como un imán. Vivo una vida abundante y sana. Uso el dinero para expresar mi espiritualidad y mi propósito en el mundo. Ahora estoy dispuesto a recibir amor y dinero. Soy merecedor de todo lo bueno. Yo merezco tener dinero en mi vida. Lo declaro hoy y hago el cambio a esta energía con fe y alegría. No necesito el dinero para sentirme bien. Yo ya me siento más que bien. Soy uno con el universo y Dios. Y Dios es abundancia y amor. Expreso gratitud por cada moneda y billete que fluye hacia mí. Nunca comprometo mi integridad y honestidad por el dinero. Veo el dinero por lo que es. Una puerta que puede expandir mi grandeza y mi bondad. Elijo felicidad y abundancia. Elijo bondad y prosperidad. Me veo como una persona abundante y que comparte siempre. Soy humilde porque sé que el dinero no es lo que me da valor como persona. Tengo todo lo que necesito aquí y ahora. Mi capacidad para recibir abundancia se expandirá por siempre. Cuando las cosas salen diferentes a como lo había planeado, doy gracias por las lecciones y oportunidades para crecer que esto me ofrece. Hay más que suficiente siempre. Hay más que suficiente aire. Hay más que suficiente dinero. Cada día me convierto en una persona más abundante. Avanzo con fe y confianza hacia mis metas y mis sueños. ¡Gracias!